Vivir unidos a Dios y vivir unidos al Padre. Dios nos ama a todos. Esa es la misión del Evangelio de hoy, que enlazamos muy bien con el Evangelio que hoy escuchamos y con este mes del Sagrado Corazón, bajo la espera del Espíritu Santo que celebramos el próximo domingo en Pentecostés. Porque Dios quiere que nos amemos y que hagamos oración. La oración que crea fraternidad, la oración que nos une a Dios y en Dios nos unimos a la humanidad. Por eso que, como diócesis de Rancagua, estamos invitando a todos quienes quieran a unirse en sus capillas para hacer vivo este mes del Sagrado Corazón, a rezar por las vocaciones, para que el Señor envíe operarios a su mies, para que suscite corazones valientes, dispuestos a estar unidos a Jesús, al Padre y al mundo. Señor, danos pastores con olor a oveja, danos pastores que quieran unirse íntimamente al amor de Dios.